pequeño como pueden ver trabaja muy pero muy bonito la mera verdad que tal mis amigos de youtube primero antes que nada quiero mandar un saludo para todos ustedes y la mera verdad tenemos aquí ahorita el gran honor de tener a mi hermano Vanny grabándonos para poder realizar este video mi hermano Vanny puede pasar por favor claro que si la mera verdad estoy muy contento de tener aquí presente a este señalón que tal hermano mis hermanos un gusto poder saludarlos y estar aquí para mi es un honor poder grabar a mi hermano él es el que me graba también a mi en mis videos y la mera verdad a mi se me hace muy importante esto que él hace y le digo yo porque no enseñárselos a ustedes y si nos vamos a hacer paso por paso y la mera verdad para mi es un gusto poderlo saludar mi hermano es un gusto y mucha suerte muchas gracias pues la mera verdad estoy muy contento como les acabo de comentar y muy agradecido con mi hermano porque nos hace gran honor estar aquí con nosotros y cambiando de tema mis hermanos ahorita venimos a hacer ahorita este video este video se trata de un vamos a hacer un generador de hidrogeno por medio de pura agua y electricidad entonces aquí ahorita tengo ahorita todo lo que vamos a usar se los voy a mostrar aquí como pueden ver es un frasco para café tenemos un pedacito de manguerita de 316 tenemos 2 metros de manguera de 3 octavos tenemos silicón tenemos un metro de cable rojo un metro de cable negro calibre 8 tenemos 3 fogos de galvanizado con sus respectivas puntas de bronce 2 caimanes 2 puntas para alambre un fijador para el alambre dos tornillos de acero inoxidable con sus respectivas guasas para fijar la lamina aquí tenemos unos pedacitos de plástico estos pedacitos de plástico yo los hice, yo los corte de un bote de un bote de plástico tenemos también aquí unos hinchos que son los que vamos a utilizar para fijar las láminas que vamos a cortar aquí también como pueden ver tenemos el recipiente donde vamos a poner las láminas de acero inoxidable que vamos a cortar para crear el hidrógeno en esta vamos a hacer nosotros el generador de hidrógeno por medio de agua de este generador de hidrógeno y aquí como pueden ver pues tenemos lo más importante que viene siendo el acero inoxidable este acero inoxidable esta placa la conseguimos en una recicladora en una chatarra y así sale mucho más barato conseguirla y más accesible y todo esto que ven ustedes aquí lo pueden conseguir en una ferretería sale muy económico aquí como pueden ver ustedes ya tengo marcados los cortes que voy a hacer estas láminas las voy a cortar de 4 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de largo ahorita lo que voy a hacer voy a cortar todas las láminas y ahorita que estamos listos vuelvo con ustedes mis amigos aquí estamos de vuelta ya ahorita tenemos todas las láminas cortadas a la misma medida esta láminita que tenemos aquí como pueden ver esta láminita tiene un pequeño doblez este doblez se lo vamos a dejar para que a la hora de poner todas las láminas que vamos a poner y vamos a poner esta otra por el otro lado nos enderece porque ustedes pueden ver si están chuecas las van a enderezar ya cuando pongamos los sillos y los tornillos ahorita lo que vamos a hacer voy a marcar voy a marcar la parte que vamos a desechar hay una parte que vamos a desechar esta parte que vamos a quitar esta la vamos a cortar y la vamos a quitar en esta parte de aquí vamos a hacer un hoyo donde va a quedar el tornillo ahí en este hoyo nos va a quedar el tornillo voy a usar un punto marcador ustedes pueden usar un clavo si tienen la mano la idea con el punto marcador es para que a la hora de hacer el hoyo no se nos salga de centro donde salga donde salgamos lo que voy a hacer ahorita voy a cortar todas estas iguales voy a hacerle hoyos a todas y ahorita vuelvo con ustedes para irles enseñando paso por paso como vamos a ir haciendo todo para que ustedes lo puedan hacer ya tenemos listas las láminas ya tenemos el corte y tenemos el hoyo ya hecho en todas ya las tenemos listas para empezar a armar lo que vamos a hacer ahora si estos plásticos que les había comentado los vamos a usar de esta manera vamos a poner una parte de frente a centro y en la parte de atrás nos tiene que quedar una lámina hacia un lado la otra parte donde va a dar el tornillo hacia el lado contrario porque uno va a ser positivo y uno negativo entonces así sucesivamente voy a seguir armando esto nos sirve para separar para que no haya ningún tipo de corto y trabaje el generador de hidrógeno al 100 entonces lo que voy a hacer ahorita lo que voy a hacer ahorita voy a seguir armando y ahorita vuelvo con ustedes ya que lo tengan listo todo ya con tornillos y bien ajustado ahorita vuelvo con ustedes mis hermanos aquí estamos de vuelta como pueden ver ya estamos listos aquí ya tenemos las placas bien unidas con sus hinchos y sus separadores de plástico aquí en este generador que estamos haciendo ya hicimos una pequeña modificación agregamos 16 placas neutras estas placas neutras van a quedar de esta manera va a quedar una placa positiva una neutra una negativa una neutra y una positiva y así sucesivamente de estas tenemos como les comenté tenemos 16 placas de las negativas tenemos 9 placas y positivas tenemos 8 placas en total 33 placas tenemos en total porque dejamos 9 placas negativas y 8 8 positivas porque las negativas son las que nos generan el hidrógeno que es lo que nosotros queremos sacar de aquí también cancelamos lo que es la placa que vamos a poner a los lados para que nos enderezara las placas porque a la hora de poner los hinchos y lo que son los separadores nos trabajó muy muy bien y nos quedaron derechitas completamente si se puede acercar mi mano por favor para que pueda apreciar como puede ver están bien bien alineadas y bien derechas es muy importante que no se nos vayan a pegar las placas porque si se nos pegan una placa nos haría corto y no nos trabajaría como nos debe trabajar el generador de hidrógeno entonces aquí algo que se me pasaba si se puede sacar mi mano por favor aquí les voy a mostrar en esta parte de aquí arriba nos quedaron las placas positivas está un tornillo atravesándolas y está bien fijo aquí aquí agarra esta placa da vuelta y en este tornillo nos va a quedar el alambre positivo aquí en esta parte como pueden ver da vuelta la placa y viene y atornilla en esta parte donde van las placas negativas aquí si vamos a atornillar el alambre negativo entonces lo que vamos a hacer les voy a mostrar también algo más que modificamos que fue lo que es lo que es el burbujeador lo cambiamos por uno de plástico y más grande ¿para qué? para la hora de poner los juegos estos que van en la parte de aquí de arriba vamos a atallar aquí nos va a quedar lo que es de entrada y la salida del burbujeador aquí tenemos el silicón que vamos a usar aquí tenemos también las mangueritas que vamos a usar ya cortadas listas para para ponerlas también cambiamos decidimos cambiar los alambres los alambres si vamos a poner un calibre 8 pero decidimos poner un calibre 2 porque estos inclusive ya traen ya traen lista la terminal a la labor de poner la batería aquí tenemos la batería no voy a tallar y para que todo nos trabaje el siguiente aquí como pueden ver aquí también tenemos ya lista la tapadera donde vamos a poner los tornillos aquí va a ir el tornillo negativo y aquí va a ir el tornillo positivo en esta parte que ven aquí abajo es un hoyo un poquito más grande es donde va a estar el codo donde va a estar la salida del hidrógeno que vamos a generar entonces lo que voy a hacer ahorita voy a armar todo lo que es el generador y ya que este listo voy a volver con ustedes para mostrarles el siguiente paso ahorita vuelvo con ustedes es muy importante poner silicón para que no haya ninguna fuga de hidrógeno algo muy importante que se me paso decirle mis amigos es antes de tapar el generador de hidrógeno debemos estar completamente seguros que ninguna de las placas que tenemos aquí está en corto y para eso aquí conecte lo que es el negativo y el positivo ya conecte lo que es el positivo en la batería ahora con el negativo vamos a verificar aquí a pegarlo en el negativo si no tenemos ningún tipo de chispa es que estará al 100 ahorita estas placas están perfectamente bien separadas nos van a trabajar perfectamente bien porque si nosotros tuviéramos una placa en corto lo que pasaría que podemos dañar la batería aparte no generaríamos nada de hidrógeno y otra cosa muy importante que al sellar y tapar todo antes de verificar perderíamos tiempo dinero que es lo que queremos ustedes ya han visto que llevamos algo de trabajo ya avanzado así es que ahorita lo que vamos a hacer la segunda prueba que sigue sería probar con agua lo que voy a hacer aquí tengo dos garajos de agua vamos a probarlo directamente con agua para que ustedes miren que tanto es el hidrógeno que pueden generar estas 33 placas algo muy importante debemos de cubrir lo que son todas las placas se deben de cubrir hasta hasta la parte de arriba ahí es perfecto ahora sí aquí vamos a hacer la prueba final mis amigos aquí vamos a ver si nos va a trabajar y cómo nos va a trabajar el generador miren no mames hermanos que hermosura la mera verdad es demasiado el hidrógeno que estamos generando sinceramente estoy muy muy contento muy impresionado ahorita ya que lo que lo tape que lo selle ya con su silicona y todo todo este este hidrógeno que estamos generando aquí va a salir por el por el hoyito que tenemos en esta parte que es bastante mis hermanos como pueden ver es una hermosura lo que estamos lo que tenemos aquí estoy súper impresionado y muy emocionado ahorita lo que voy a hacer voy a tapar y ahorita vuelvo con ustedes para enseñarles el siguiente paso mis hermanos miren nomás que hermosura aquí estamos de vuelta mis hermanos como pueden ver ya ahorita ya tenemos listo lo que es el generador de hidrógeno hicimos una mejora en el proyecto reemplazamos lo que era la bandeja de plástico que íbamos a usar para el generador la reemplazamos por esta es una caja de herramienta de plástico pero es mucho más gruesa por eso la cambiamos para que nos trabaje mucho mejor y aquí como pueden ver ya tenemos también listo lo que es el borbojeador aquí tiene su entrada y tiene su salida aquí viene la aquí viene la mayoría de la salida hermanos siempre acercarte por favor aquí como pueden ver en esta parte de aquí en este codito eso le sale lo que es el hidrógeno viene y entra el borbojeador tiene su manguerita y llega a la parte hasta el fondo y ya las burbujas van subiendo y ya nos el hidrógeno viene y sale por la manguera también lo que es al generador le agregamos también un tapón de llenado de agua para que para que se lo vaya evaporando poderlo volver a llenar le pusimos aquí su cable negativo y su cable positivo le pusimos también dos hinchos para asegurar mucho mejor lo que es la caja ok aquí en esta parte tenemos un vaso de precipitado y un recipiente de plástico aquí tenemos lo que es agua es agua con jabón el agua con jabón es para atrapar lo que es el hidrógeno que estemos generando lo vamos a atrapar en medio de la burbuja de jabón y poder hacer la prueba que vamos a hacer ahorita lo que voy a hacer voy a encender el generador para poderles explicar un poquito mejor ok ahorita ya está encendido como pueden ver ya empezó a trabajar lo que es el burbujeador y aquí viene el hidrógeno y viene y sale en esta manguera aquí vamos a hacer la primera prueba en el vaso pequeño como pueden ver trabaja muy pero muy bonito la mera verdad la mera verdad estoy impresionado lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora en el más grande ver cómo lo trabaja vamos a tener más cantidad de hidrógeno la mera verdad trabaja pero muy muy bonito esto es una adrenalina que sinceramente trabaja muy pero muy bien y está trabajando pero muy muy bonito el generador estoy muy contento pero no vamos a quedarnos ahí mis amigos lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer aquí tengo hicimos un soplete aquí tenemos una boquilla si se puede acercar hermano aquí en esta parte se puede ver donde la soldamos esta parte es una es una manguera es un es una es un tubito para manguera se la soldamos para enroscarlo en una restallama que tenemos aquí este restallama nosotros lo hicimos lo hicimos lo que es con arena y vidrio molido le pusimos una tercera parte de vidrio molido una tercera parte de arena y la otra tercera parte de vidrio molido aparte para los filtros en las puntas le pusimos dos filtros de este tipo los hicimos este es una esponjita es fibra sintética esta se puede conseguir en ferretería también aquí tenemos para poder regular la llama tenemos una manguerita de paso perdón es una llavecita de paso para poder regular la llama de lo que va a ser nuestro nuestro soplete entonces lo que voy a hacer ahorita voy a armarlo voy a armar todo y lo vamos voy a armar todo para ahorita prenderlo y ahorita vuelvo con este ya que lo tenga todo bien listo es muy importante poner deflor para que no tenga ninguna fuga de hidrógeno a ver mis amigos y aquí tenemos listo lo que es el soplete aquí tenemos la llave de paso aquí es el soplete ahora lo que vamos a hacer vamos a intentar prender este soplete por medio del generador que nosotros hicimos he visto muchos videos que prenden lo que es una una agujita por medio de hidrógeno pero es muy pequeña la flama vamos a ver si nosotros logramos prender este soplete y a ver que tanto flama podemos tener lo que voy a hacer voy a encender el generador a ver como lo trabaja ok y ahorita está trabajando ahí está trabajando ahora va la prueba de fuego mis amigos a ver si logramos prenderlo miren nomás que no suda mis amigos miren nomás hermano si le puede apreciar por favor la flama que tenemos miren nomás miren nomás miren nomás que preciosidad de flama estoy muy pero muy emocionado mis amigos sinceramente es una flama pero muy pero muy buena ahora vamos a hacer la segunda prueba con estaño miren nomás está pero muy muy dura esta flama miren muy 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 grave esta ahora lo que vamos a hacer aquí tengo unos botes que están cortados a la mitad vamos a intentar trozarlos miren nomás que hermosura miren la verdad impresionante estoy impresionadisimo con lo que logramos hacer lo que en el orden que hicimos la mera verdad estoy pero muy muy emocionado y muy contento con lo que logramos hacer miren nomás no pues la mera verdad para mi es es una emoción muy grande esto que logramos hacer estoy muy impresionado lo que logramos hacer por medio del agua y de corriente de 12 voltios con una batería de carro sinceramente no no hay como decírselo sinceramente que me siento muy emocionado la mera verdad si te gusto el video mi hermano regálame un like suscríbete y no se te olvide activar la campanita es muy importante para que no te pierdas el próximo video en el próximo video te voy a estar enseñando unas reacciones unas reacciones muy muy interesantes vamos a trabajar con ácidos vamos a revolver ciertos materiales y vamos a ver unas reacciones muy muy interesantes y otras te voy a mostrar también como neutralizar cualquier tipo de ácido y lo más importante vamos a ver para que sirve todo tipo de ácido en la minería nos vemos en el próximo mi hermano no te lo pierdas no te lo pierdas te lo pierdas no te lo pierdas lo que todo por la vez no te lo pierdas